¡Eh! 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 ¡Vamos, esto! ¡Qué bonito sueño, compañero! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a hacer esa patea en el loro, compadre! ¡Voy! ¡Voy! ¡Soy! ¡Soy! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausosofí. ¡Suscríbete! ¡ Ahí para las parejitas! ¡Muchas Nevertheless! se aventura la这upidorian este zapateado ¡Estámos avanzando! ¡Seguimos con la música! ¡Los saluditos también! ¡Ahí para Durango, compadre! ¡Ahí está! ¡Arriba Durango! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, yo también los bewe bubbling lamentable! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Si vieron la gente de Zacatecas o no? ¡No! Yo la mamá miré como dos, pero quizá A ver, a ver, un, dos o más, dos Dos, dos A ver la de Tamaulipas, compadre ¿Dónde está Brian? La clase de Tamaulipas, compadre Ahí está ya, dos también, compadre, tres Bueno, la clase de Oklahoma, compadre Ahí está, ahí está